Esto es A Pensar de Todo. Entramos ahora en el prometido gran cuento, gran cuento, del Antiguo Testamento. Es la historia de Job. Es la historia de Job, el primer hombre que discutió, que le discutió a Dios el sentido de la creación. Vamos a pasar un fragmento de una historia muy bien narrada que hay en YouTube que se llaman Crueles Historias del Antiguo Testamento, Job. Así que ahí vamos y voy a ir dando la traducción y comentando algunas cosas. O sea que vamos a tener que detenernos en algunos momentos. Job, bueno, ya vamos a ver. Job era uno de los predilectos de Dios. Dios lo había colmado de bienes y es aquí que comienza entonces así la historia. Están Dios y un Job que rebosa salud, bienes, familia, tiene todo. No le falta nada y por eso es muy fiel a su Dios. Ahora es muy fiel a su Dios por eso, porque tiene todo, porque Dios le ha dado tanto. ¿Sería fiel a su Dios si Dios le quitara todo? Esta es la gran pregunta, la gran pregunta de este cuento que ya empieza. Este es Job, es muy leal a Dios, tiene muchas cosas, es muy respetado, lleva una vida buena, lleva una vida buena, tiene siete hijos, varones, tres hijas y muchísimas posesiones. Incluyendo siete mil ovejas, quinientos burros, muchos criados. Todo esto está a punto de cambiar. Aparece un ángel. Satanás, Belzebú, a este ángel Dios lo identifica con el diablo. Oh, anduve, dice el diablo, deambulando por la tierra. Entonces, dice Dios, ¿has notado por casualidad a Job, mi fiel Job? Es uno de mis favoritos. Te rechaza a ti y está de mi lado, no hay dudas. Pero es solo, dice el diablo, porque le das una vida espléndida, espléndida. Jódele un poco de tu vida y vamos a ver si mantiene su fe. Haz lo que quieras con sus cosas, pero no le hagas daño a Job. Es decir, Dios autoriza a que el diablo haga daño a las cosas de Job, pero no a Job. Así empieza el diablo. Bueno, pasan cosas terribles. Muertes mueren terribles. Mueren los caballos de Job. Las cabras mueren su familia. Y un tornado destroza su casa. Tornado terrible. Embargado por el dolor, Job se ha muerto gente por esta estúpida apuesta, le dice el diablo. Cállate la boca. He jugado mucho dinero en esto. Entonces Job dice, Señor, vos me lo habéis dado todo, así que podéis quitármelo entonces. Seguro todos mis días de ardo trabajo no sirvieron. Fuiste siempre tú el que me dio todo, pero aquellos animales y mis diez hijos existieron y fueron masacrados. Una, eres tú quien me dio a mis hijos. Tú, una deidad omnipotente, perfecta, benevolente, por lo cual no tengo ningún problema con los que te llevas. El mercado del camello tiene una política de devoluciones parecidas. Bueno, Dios, ganaste, se acabó, vaya. Si eres un sádico maldito viejo, le dice Satanás. ¿Por qué sigues preguntando, Dios, dice el diablo? Lo sabes todo. ¿Qué me cuentas de Job? ¿Cómo anda Job, le dice? ¿Cómo anda Job? Le jodé la vida completamente. Pero le jodiste su familia, sus posesiones. Hazlo mierda a él. Es un lenguaje este que hablan Dios y el diablo maravilloso, ¿no? Hazlo mierda a él. A ninguno de ustedes les voy a hacer mal. ¿Pero a Job? Sí, entonces, Job. A Job. La encantadora esposa de Job le ofrece su apoyo porque Job está lleno de lepra. Estás asqueroso, le dice la mujer. Muérete de una vez. Pero Dios me ha dado muchas cosas buenas, dice Job. Como tú, cariño. Alarga la mano y ella lo rechaza. Así que si él decide darme cosas malas como estas horribles llagas, tendré que aceptarlas también. Lo que necesitas es aceptar una buena ducha, le dice la mujer y se va. Vienen ahora los amigos de Job y dicen, ¡Oh, Job, eres asqueroso! Deberías limpiarte. Eso, eso es push. Siete días más tarde, siete días más tarde, ahí Job rascándose, desearía no haber nacido. Está siendo un poco marica, Job, le dicen sus amigos. Estás jodido porque posiblemente... Es horrible, es increíble. Es porque posiblemente hiciste algo malo. Si no, si yo muriera ahora mismo, yo nunca hice encabronar a Dios. Sí, si tan solo supiera que la verdadera razón fue una apuesta, dice Dios. Vaya amigos que tengo, dice Job, todo lleno de pestes. Vosotros no tenéis idea, os equivocáis sobre mí. Desearía morir ya de una vez, dice Job. Desearía lo que estáis atravesando, es solamente justicia, le dicen los amigos. Justicia no, dice Dios, solamente una apuesta con el diablo. Y tus hijos están muertos, que probablemente eran más viles que tú. Oh, dime que no le dijo eso, dice Dios. Oh, pero lo juro, dice Job, no hice nada malo, nada malo. Sí, seguro, le dicen los amigos. Desearía que Dios bajara ya mismo a demostrarte lo equivocado que estás. Y yo también, de hecho, dice Dios, me gustaría bajar un poquito. Bueno, en fin, me da igual. Dios es misterioso, dice un amigo de Job. Sería imposible que puedas entender sus razones, que seguramente son muy profundas y muy alejadas de nuestra comprensión. Así es, pobre Job, qué amigos que tienes. Admite que has actuado mal, Job, y él tendrá piedad, le dicen los amigos. Pasas en jodidas saber a todo, le dice Job. Por favor, Dios, solo dime qué hice mal. Él no hizo nada malo, dice Dios. La gente, dicen los amigos, impía, sufre. Haz lo que cuenta. Así es, tú lo dijiste, hermano. Oh, Dios mío, eso es. Me han hecho sentir mucho mejor ahora. Pero para nada, hombre. Yo jamás os diría semejante mierda a vosotros. Dios, mi vida está hecha un desastre ante ti. Y a pesar de que me habéis jodido a mí y a mi familia tan profundamente, sé que eres mi abogado en el cielo, mi testigo, que conoce mi inocencia. Este tipo aquí, con sus discursos, supongo, dice un amigo, supongo que son los simples retrasados para él. Sin duda. No hace falta ser un científico de carrozas para darse cuenta de las tonterías que dice Job. Tuvisteis que ser perverso, Job, para que Dios te castigara. Si no, no te habría castigado. Pero sin embargo, dice Job, no sé por qué Dios está cabreado conmigo. Y no necesito que vosotros, cretinos, me sigáis torturando. Dios maldice a los impíos, tal como a alguien a quien todos conocemos. Mentira, dice Job, la gente malvada tiene éxito. Bueno, le aseguro que Dios no te toma en serio entonces. Pobre Dios, dice la chica que acompaña al diablo. Pobre Job, pobre Job. Ha sido injustamente castigado. Y el amigo a Job le dice, sométete a Dios y él te va a perdonar. Y Job dice, si tan solo pudiera darlo a Dios y discutir con él, podría saber cuál es el problema que él tiene conmigo, porque yo no soy tan malo. Pero desafortunadamente, ese hijo de puta es invisible, dice. Vos no sos justo con Dios, le dicen. Vos sos como un gusano comparado con Dios. Pobre Job. Oh, gracias, Billy, le dice. Yo digo, sin embargo, que soy justo. Cómo extraño aquellos días cuando vivía como un roquero feliz. La gente me amaba y ahora me escupen, me escupen en la maldita cara. Por favor, Dios, te lo suplico. He sufrido demasiado, dice Job. Alza sus manos al cielo. Y Dios lo ve desde el cielo. Y Job dice, juro que no soy culpable. Si no es así, que Dios mismo venga con sus acusaciones en mi contra. Y le dice el diablo a Dios, va a estar muy cabreado, Job, si no le decís algo. Y Dios dice, sí, mejor no decirlo muy fuerte, ¿no? Bueno, aparece un nuevo amigo. Tal vez yo sea joven, pero no soy tonto, ¿saben? Job, Dios obviamente encontró alguna falsa en vos. Y Job, ya te debe haber respondido Dios en algún sueño o en alguna otra cosa. Lo que pasa es que vos, Job, no lo escuchás. Dios no hace el mal. No es posible que te estés haciendo esto injustamente. Estáis contestando como un hombre culpable. Llora hacia él todo lo que quieras, pero Dios no le responde a pequeños pecadores arrogantes como tú. Oh, claro que lo hago, dice Dios, y aparece. A ver, aquí está Dios, dice. Y te voy a interrogar, y será mejor que contestes con la verdad, niño. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? No lo sé, dice Job. Yo lo hice, dice Dios. ¿Quién creó el mar? Yo. ¿Y tú? ¿Qué hacías? No sé. ¿Dónde van el relámpago y el viento? Dice Dios. ¿Puedes hacer aparecer las estrellas? ¿Conoces las leyes del cielo? ¿Quién hace las tormentas? ¿Quién hace el hielo? Yo, dice Dios. Yo. ¿Quién alimenta a los animales? Yo. ¿Quién les dio sus dones? Yo. King Kong. No es nada al lado mío. Y Job dice, no soy digno. Deja de ser un mariquito. Mariquita, le dice Dios. Contéstame. ¿Eres glorioso y espléndido como yo? ¿Cómo te atreves a insistir en que te debo una explicación por lo que te pasa? ¿Qué ganó? Lo siento. Realmente eres un Dios increíble. Dice Job lleno de llagas. Me odio a mí mismo y me arrepiento ante ti. Ahora sí, dice Dios. Eso es lo que quería oír. Miedo y sumisión. Y sumisión. Me gusta eso. Bueno. ¿Qué se ganó? Oye, te va a encantar, Job. Vas a tener de nuevo tus 14.000 ovejas, tus 6.000 camellos, tus 1.000 yuntas de bueyes y tus 1.000 burros. Ah, yo me arrepiento, dice uno de los amigos. Yo también. Pero. Pero no, no es cuestión de arrepentirse nada más. Job fue bueno. Y Job le dice a Dios. Dios, todo lo que has hecho es genial. Pero extraño a mis hijos que murieron. ¿Acaso serías capaz? Dios pone mala cara. Pa, 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 pa. Bueno, este. Y, ajá. Y baja el diablo. Y Job dice, sabía que un mediador del cielo bajaría para ayudarme. Mira, Dios, Job le dice al diablo. Deja de alardear y creerle a Dios todas sus tonterías. Esto lo hizo porque hizo una apuesta con el diablo. No, no te puedo creer, le dice Job. No, no te estoy embromando. Mis hijos están muertos, dice Job. Cientos de mis sirvientes muertos. Todo esto no puede ser solo un juego entre Dios y el diablo. Todo por una apuesta. Sí, dice el diablo. Mira, esto es lo que haremos. Vamos a jugarle una broma a Dios. Bueno, ¿estás de acuerdo o sí? Bueno, prepárate. Te llevaré al futuro. Viajaremos hasta el siglo XXI. Oh, ¿y qué haremos ahí? Dice Job. Te llevaré a la escuela primaria John Fitzgerald Kennedy para que veas cómo es eso. Bueno, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dice Dios. Bueno, a ver, vamos a parar aquí un cachito. Y Job, entonces, que ha ido a la escuela John Fitzgerald Kennedy, empieza a contestar las preguntas de Dios. Entonces, cuando Dios le pregunta, por ejemplo, eso, porque Dios, en lugar de apiadarse de Job, la respuesta de Dios es mostrarle a Dios, a Job, su inmensa grandeza. Pero el diablo lo lleva a Job a la universidad John Fitzgerald Kennedy del siglo XXI. Y Job se instruye muchísimo, muchísimo, hasta tal punto que tiene todas las respuestas de las preguntas de Dios. Vuelve al pasado y ahora, cuando Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién hizo todas las mediciones y albañilerías? Entonces Job responde, en realidad, en realidad, hace 4.500 años, por una actividad gravitatoria, por ahí se formaron los cielos, los mares, las montañas, 4.500 años y escombros, se unieron luego formando la tierra. Y, bueno, ¿y quién hizo el mar? Dice Dios. Bueno, hace alrededor de 4.000 millones de años, del gas emanante de la tierra, el sistema solar aún era bastante, a medida de la superficie del planeta se enfriaba y llenó el terreno y salieron del océano y la actividad tectón y le da una serie de respuestas. Job, los electrones formaron los relámpagos ramificándose y dividiéndose a medida que el delta, cuando el exceso de cargas negativas, se lanzaban streamers o filamentos, cualquier objeto aterrizado. En fin, es larguísimo, es velozísimo como habla Job, pero habla de los mil amperes y dice, aparece el diablo y Dios le dice, vos tuviste algo que ver con esto, ¿no? Vos tuviste algo que ver con esto. Y Job entonces dice, rejuvenece, se cura, se cura. Lo han curado a Job, pero no lo ha curado Dios, lo ha curado la ciencia del siglo XXI, que le enseñó todas esas cosas como realmente se crearon o nacieron los mares, los mares, la atmósfera, la estratosfera y hasta el mismísimo Dios como una creación de la naturaleza y Dios como una creación de la debilidad y a la vez de la fortaleza humana, porque el ser humano es débil porque sabe que va a morir, pero la mejor excusa y defensa para no sufrir su muerte fue inventar a Dios y al inventar a Dios se declaró eterno, si no en la tierra, sin duda en el cielo. Y ahora vamos a volver con el libro de Job y dejamos este cuento que un poco brutalmente una serie de ateos que pululan por internet han estampado aquí. Volvemos con una cuestión mucho más problematizada de la historia fascinante de Job versus Dios. Volvemos. La imaginación es poder A pensar de todo